Dicen que somos como un conjunto de las cosas que hemos vivido, de las cosas que nos han enseñado, de las cosas que hemos vibrado, con lo que hemos convivido. En este cofrecito, en este de aquí, que te voy a pedir que lo abras, vienen dos fotografías que son fantásticas, Alex. ¿Las quieres ver y nos platicas? Ah, mira. Uy, y aquí sí, esta historia sí está cañona, ¿eh? Y casi nadie sabe esta historia, de hecho. Sí, cuéntanos, por favor, porque bueno, no solamente el abuelito Don Vicente. No manches. También tienes otros dos abuelitos por parte de tu mami de América. Que bueno, pues en una vemos en la fotografía justamente a tu abuelito Don Vicente con tu abuela. Esta fotografía nunca la había visto. Muchas gracias. Y después tenemos a tu otro abuelo, que es uno de esos charros de primerísima. Platícanos, Alex. Sí, pues mira, ahora sí que, como decimos, qué chiquito es el mundo, porque mi abuelo Vicente, su primer manager fue mi abuelo Roberto. Cabe mencionar que mi abuelo Roberto también es charro, era cantante también de música mexicana. Mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, era cantante de música mexicana, llega al punto en el que mi abuelo Roberto es el manager de mi abuelo Vicente. Y mi abuelo Vicente le dice, oye, yo te quiero presentar a una mujer guapísima y ta, ta, ta y todo esto. Y le presenta a mi abuela. Ok. No, eso sí es destino. De casualidad. Se tenían que conocer, sí o sí. Y esta foto, o sea, nunca había visto una foto de mi abuelo Vicente con mi abuela Amelia. Este es mi abuelo Roberto. Y una canción de las que grabé en mi primer álbum es una canción de mi abuelo Roberto, Cuando tu sangre hierva, que mi abuelo Vicente hizo que grabara.